¿Qué noticias tan desagradables? La comunidad que tiene conflictos agrarios con Santiago La Chivía en el municipio de San Carlos de Autepec. Las autoridades nos confirman ya cinco personas fallecidas y varios lesionados. Aún no hay una solución a este conflicto añejo por la disputa de tierra. Seguimos nosotros con una cuestión muy agradable que es el primer simposium de pintura en Oaxaca. Este simposium va a recorrer varios puntos, de hecho ya lo está haciendo. Tienen preparado un evento magnum cierre especial, me imagino. Alejandra Villegas, artista plástica, también invitada de nosotros hoy en Espacio Ciudadano. ¿Cómo te sientes de participar en este evento? ¿Con cuántas obras es tu participación, tu actuación en este primer simposium? Pues estoy muy contenta, la verdad estoy muy complacida de compartir con mis demás compañeros. Es una grata experiencia porque vemos de alguna manera cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro, cómo algunos estamos muy enfocados, otros muy dispersos. Y es esa convivencia. ¿Hay millones entre los artistas plásticos? Sí, sí, sí. De hecho hemos hecho como grandes camaraderías, ¿no? Entre algunos que nos hemos escuchado o nos tenemos incluso en las redes sociales, en Facebook, y que no habíamos coincidido. Entonces para mí ha sido súper grato estar con ellos, platicar, echarnos unos traguitos, estar como conviviendo ha sido súper, súper grato. Yo me siento muy contenta. Y además la oportunidad de exponer su trabajo, ¿no? Que esta es la parte esencial. La parte interesante es que es toda esta promoción, toda esta difusión, la prensa que hay. Y también se producen cuatro piezas. Hicimos dos piezas grandes en mural. Y bueno, parece ser que va a haber más cosas. Cada día nos enteramos de nuevas sorpresas. Y eso también es como muy agradable. Es una grata experiencia, es una buena oportunidad, creo, para cualquier artista, incluso con poca, mediana o alta trayectoria, ¿no? Sí, sí. Si alguno de los asistentes a este simposium tiene la oportunidad o quisiera adquirir alguna obra de ustedes, ¿están en posibilidad de venderlas? Me parece que dos de ellas sí. Y dos, es una la que se dona, otra la que se va a una subasta, me parece. Y dos se nos quedan, pero para esto hay un curador y hay un grupo de gente que va a hacer una selección y que va a decidir cuáles son las mejores piezas las que se van a quedar, ¿no? Por lo pronto, yo creo que día a día es echarle todas las ganas, ponerle pasión, enfocarse y pues para mí está siendo una grata y divertida jornada estos días, ¿no? Qué bueno. Sí. Nos acompaña también la artista plástica Miriam Ladrón de Guevara, otra de las participantes en este primer simposio. Miriam, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad y muy contenta de estar aquí y de participar en el simposio. Pues muchas gracias a Isabel, a Justina Fuentes, a Efraín, a Sami, a todas las personas que han hecho posible que esto sea, ¿no? Y feliz de estar conviviendo con todos mis compañeros porque realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora el estar abrevando de todos los trabajos de los demás, ¿no? Y de conocer sus experiencias, su trabajo. Es muy rico porque no tenemos siempre el chance de estar viajando y visitándolos, ¿no? Entonces ahorita estar juntos y tener la posibilidad de convivir también con los compañeros de aquí. Que aunque estamos juntos siempre aquí, no nos vemos y no trabajamos. Bueno, nos vemos para la fiesta. Pero no para trabajar. Entonces ha sido muy, muy enriquecedor estar abrevando de tantas experiencias ajenas. Y además fíjate que contribuyen con un papel muy importante para la gente que no conoce el trabajo muchas veces de los artistas, que permanecen precisamente en esta oscuridad favorecida muchas veces por instituciones encargadas de promocionar las artes. Entonces, fíjate que la gente, los oaxaqueños, la gente que está de vacaciones en Oaxaca va a tener la oportunidad de conocer el trabajo de ustedes, de conocer el trabajo de artistas internacionales. Tuve la oportunidad de estar precisamente en la conferencia de prensa que dieron Isabel. Y esto es lo que yo me encontré ahí. Hicimos un pequeño recorrido. Les voy a compartir esas imágenes que tenemos. Y ojalá y nos puedan ir explicando parte de este trabajo que la gente va a tener oportunidad de conocer. Y que ya está teniendo de hecho. Mira, esto es lo que nos encontramos en la conferencia, Isabel. Sí, claro. Ahí estamos todos los 25 oaxaqueños. ¿El mezcal es parte fundamental de los temas que están abordando los artistas? Así es. El tema es Oaxaca, tierra del mezcal. Ese es el tema y cada quien está expresando cómo siente, qué siente el mezcal en su vida. Él es Manuel Miguel. ¿Cuántos artistas oaxaqueños son los que participan en ese primer simposio? Pues en alrededor de 20, ¿no? 20 internacionales, 25 oaxaqueños. 20 internacionales, 25 oaxaqueños. ¿De cuántos países nos visitan entonces en Oaxaca? 13 países. Tenemos Filipinas, Japón, Suiza, Estados Unidos, Alemania, Irán, Europa, Eslovaquia, Budapest, Hungría, Filipinas y la Ciudad de México. Alejandra, ¿les impone la presencia de artistas internacionales a los oaxaqueños? Pues en un principio sí, yo me sentí como un poquito, yo soy bastante antisocial y un poquito reservada, pero no, al final de cuentas digo, es como igual, no me siento ni menos de menor nivel ni nada. Creo que eso ha sido importante. Cuando ves su obra dices, pues yo también me sé expresar, ¿no? Y entonces ha sido rico, no que me impongan, ¿no? Respeto muchísimo y veo que tienen otras técnicas y eso también lo puedo reconocer, lo puedo admirar y ver y realmente nutre, ¿no? Miriam, Oaxaca ha destacado precisamente por esta capacidad artística que tiene. Tiene muchísima gente con talento realmente extraordinario. Esta es una magnífica oportunidad para poner en alto nuevamente el nombre de los oaxaqueños. Sí, y además ha sido muy interesante los procesos. Me acuerdo el primer día, justo hace ocho días, cuando estábamos haciendo dos murales, uno hecho por los extranjeros a la limón y otro hecho por el grupo de oaxaqueños. Ellos eran así como tan especiales y tan por grupos y tiempos y nosotros éramos explosivos. Nada más nos pusieron el lienzo en blanco y todos eran así como mole contra atacar el lienzo, a llenarlo de color. Y cuando ellos llegaron y vieron, ya habían acabado ellos su parte. De pronto van y ven el nuestro y que se regresan a poner color y a seguir, como que vieron que tenían vacíos. Están aprendiendo también de los oaxaqueños. Ahí ellos fueron cuando de pronto también se prendieron. O sea, teníamos nosotros tanta emoción y estamos tan emocionados. Esta explosividad es lo que marca la diferencia entre... Y ellos ya están, poco a poco. Te comento, esta explosividad es lo que marca la diferencia entre artistas que vienen de otras naciones y los oaxaqueños. Yo sí, definitivamente creo que está marcado por una cuestión cultural, ¿no? O sea, cómo crees, no tiene nada que ver la personalidad de una alemana o de un filipino a nosotros. O sea, nosotros somos habladores, parlanchines, somos muy apasionados y ellos son más mesurados, muy diferentes. Entonces, sí, sí se contagian y yo creo que también nos contagian a nosotros como de esa mesura, de ese orden, de esa disciplina. Y decimos, ah, bueno, ok, sí, pues hay como más calma, más pensado. Me imagino que el retorno de estos artistas extranjeros va a ser también con una gran cantidad de conocimientos de este intercambio cultural que va a haber y que ya se está dando precisamente en base a este primer simposio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos inmediatamente a Auditorio Espacio Ciudadano, abordando el tema del primer simposium internacional de pintura. Regresamos. 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 Regresamos.